Las bolsas europeas luchan a media sesión por evitar las pérdidas con una subida del 0,1% para el IBEX 35, insuficiente para acercar al selectivo de la bolsa de Madrid a la posibilidad de cerrar 2016 en positivo. Para ello necesita una escalada adicional del 1,8% hasta los 9.544 puntos en los que acabó 2015. Los movimientos son leves en general. Destaca Banco Popular que se dispara un 3% y también Indra y Grifols que se anotan un 1%. En el lado negativo BBVA y Acerinorts caen algo más del 0,5%. No obstante, en la bolsa española los dos grandes protagonistas están en el mercado continuo fuera del IBEX 35. Uno de ellos es Clínica Baviera que se dispara un 16% después de haber estado suspendida de cotización en la apertura, debido a que Corporación Financiera Alba y otros dos grandes accionistas planean la venta de hasta el 40% del capital. El otro protagonista es Service Point, la firma de reprografía que vuelve al parqué casi tres años después con un alza a media sesión del 4%, aunque ha llegado a dispararse en la apertura más de un 30%. Los movimientos de estos valores y el devenir del IBEX 35 en las próximas sesiones se lo contaremos aquí, en bolsamania.com.